Antiguamente los aceites lo llenaban en vidrios y ahora en la actualidad todo viene de plástico. Mira acá tenemos un aceite llamado cocinero, acá tenemos una marca de aceite otro, dice clarivo, aceite winterizado, super fino. Aquí las construcciones son hechas a base de piedra como ustedes están viendo y el tema es que arriba utilizan el hicho. En las profundidades de los Andes peruanos se encuentra una ciudadela perdida, un pueblo olvidado en el tiempo, construido de piedra que ha resistido el embate de los siglos. Un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazan y donde los secretos del pasado esperan ser descubiertos. Acompáñanos a conocer el misterio que guarda el pueblo de Cachimayo. Y aquí adentro las personas que viven en estos lugares guardan sus alimentos o algún tipo de productos. Mira las personas como en la actualidad llegan a cocinar, tienen leña, estos son pequeños arbustos, están secos. Y bastante curioso es que ellos utilizan estos arbustos porque aquí si ustedes ven, mira, todo el cerro. Solamente son rocas, montañas, no hay nada, piedras. Y estos crecen pues al lado de pequeños riachuelos o campos o quebradas. Y también utilizan lo que es el excremento. Aquí vemos unas bostas, mira. Estas son las bostas, ya bastante secos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos por las alturas de Huancablicas. Estamos a una altitud de más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Estamos yendo lo que es a conocer un pueblo abandonado, un pueblo fantasma. Hay mucha historia detrás. En el mismo lugar ya les voy a estar comentando. Estamos aquí gracias con nuestro amigo Jose que nos está acompañando. Amigo Jose, ¿a dónde vamos a ir exacto? Prácticamente vamos a ir a un lugar, a un pueblo perdido. Pueblo abandonado en medio de las montañas. ¿Y esto qué circunstancias habrán dejado las personas? Hay muchas teorías de este lugar. Se cuenta y en cito vamos a contar en el mismo lugar. Pero es un pueblo ya antiguo abandonado. Y como nos comentan nosotros, ahorita estamos casi a una hora aproximadamente de la ciudad de Huancablica. Tal vez un poquito más por ahí. Y de aquí nosotros a un promedio de unos 10 a 15 minutos vamos a estar llegando al pueblo fantasma. Va a estar muy interesante. Y sobre todo este lugar es que hemos encontrado estancias, parajes muy bonitos. Y esperemos por ahí encontrar con algún paraje y enseñarles un poquito más cómo viven las personas aquí en esta altitud a más de 4.000 metros sobre el nivel de barra. Cuando nosotros estamos dirigiendo lo que es para el pueblo fantasma, es que aquí las personas lo ponen estas mallas, un cerco, para que sus animales no se salgan. Es un dato muy curioso, pero mira lo que pone en su letrero. Señores pasajeros, cerrar la puerta. Y esta es la puerta, lo que está abriendo ahí nuestro gran amigo Jose. Ya nos encontramos por las alturas de Cachimayo. Aquí en este lugar son parajes, estancias donde se van a encontrar estos tipos de viviendas, donde son hechos a bases de piedra. Mira aquí, por decir, para enseñarles, estos son corrales antiguos y están en abandono a la vista porque ya no tienen techos. Y todos están picados con piedras. Antiguamente así se vivían aquí los incas, pre-incas. Y solamente mira a dónde vamos a llegar. Esta es la manera de las vivencias en la actualidad de muchas personas aquí por los Andes del Perú. Y ahí estamos por las alturas de Huancabelica. Y mira las casitas. Estas son estancias, parajes. No sé, vamos a ver si hay alguna persona por aquí. Porque nosotros queremos tu vida llegar, tu vida al pueblo abandonado. Aquí las construcciones son hechas a base de piedra, como ustedes están viendo. Y el tema es que arriba utilizan el Ichu, o es conocido también como la Paja. Mira, esto dura, según tengo referencia, hasta cinco años. Y todo esto son habitaciones y cuartos. Ahorita en la actualidad parece el abandono. No veo ninguna persona por aquí. Igualmente aquí vemos otras casas, unos cuartos. Y está techado aquí con calamina. Pero en la actualidad no sé si hay personas que están viviendo en este lugar. Y lo que nos ha llamado la atención, hay un panel solar. Y otro es que hay un perrito, mira. Debe haber algún pastor, algún dueño por aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Este es lo que estamos encontrando ahorita en la ruta como quien se va para el pueblo fantasma. Un pueblo abandonado, donde han pasado muchas historias en los años 80 y 90. Y ahorita este hermoso paraje es lo que hemos encontrado en el camino. Y aquí vamos a seguir continuando porque tenemos que llegar, sí o sí, al pueblo fantasma. Y queremos buscar a algunas personas por aquí para que nos puedan contar con más detalles. Esperemos encontrar como estamos a una altitud de más de 4200 metros sobre el nivel del mar. Hace un frío de verdad que está insoportable. Y ese que son horas de la mañana, aún estoy con la chalina. Nos hemos encontrado con unas construcciones muy peculiares. Estos son como tipo chulpas colcas. No sé si tienen puertas. Nada, mira. Todo está cerrado. Y aquí adentro, las personas que viven en estos lugares guardan sus alimentos o algún tipo de productos. No sé si podemos ver por dentro. No hay, todo está cerrado. No hay posibilidad de ver. Pero mire estas chulpas o colcas. Antiguamente nuestros incas de esta manera almacenaban sus alimentos en las alturas. Y aquí al costado hay un paraje. Ya estamos cada vez más cerca ya de llegar al pueblo fantasma. Pero esperemos encontrar alguna persona más para que nos pueda relatar sobre este misterioso pueblo abandonado. Y aquí en Huancablica aún todavía hay personas que viven todavía aún así en casas de piedras. No sé si hay alguna persona. Buenas. Buenas. Vamos a tratar de buscar si hay alguna persona por aquí. No hay ninguna persona. Y lo que sí hemos visto es que su gatito, mira. Tiene un gatito. Buenas. Mira su gatito. Michi, 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 michi. Lo único que hemos encontrado, un gatito. Y mira, ellos tienen un panel solar. La manera de que en la actualidad pueden tener electrificación o luz o al menos para hacer cargar algunos pequeños equipos como radio tal vez. Pero estas son las casitas. No hay ninguna persona ahorita. Buenas. Maestro. No hay nada. Y aún así en la actualidad, estas vivencias todavía se preservan. José, no hay ninguna persona. Esto es lo que hemos encontrado ahorita en el camino. Claro, justamente acabamos de encontrar una casa y la persona que habita en este lugar no está. Supuestamente está en las montañas pasteando su ganado. Ah, salen a llevarse a los animales. Ya es aproximadamente las 10, 10 de la mañana, 11. Ahorita están pasteando sus alpacas en las montañas y más tarde van a rear acá porque se ve que las alpacas también duermen por estos lugares, por la orina de la que se llama Tagia. Y también con eso hacen secar a estos pobladores y cocinan con ese material. Se cocina acá. Y lo que nos dice nuestro amigo Jorge, miren las personas, como en la actualidad llegan a cocinar. Tienen leña, estos son pequeños arbustos, están secos y bastante curioso es que ellos utilizan estos arbustos. Porque aquí si ustedes ven, mira, todo el cerro, solamente son rocas, montañas, no hay nada, piedras. Y estos crecen pues al lado de pequeños riachuelos o campos o quebradas. Y también utilizan lo que es la orina de los animales, el excremento. Aquí vemos unas bostas, mira. Estas son las bostas, ya bastante secos. Bueno, vamos a seguir continuando rumbo al pueblo fantasma. Ya nos falta cada vez poco y va a estar muy interesante este hermoso lugar porque tiene muchas historias. Y sobre todo, una de las razones por qué dejaron de existir aquí las personas. Y veo algo muy complicado es que aquí no se presencia mucha agua por estos tiempos. No sé cómo se abastecían antiguamente, tal vez puede ser puquiales. Pero todo es un misterio. Cuatro mil metros al nivel del mar. Un lugar muy complicado para muchas personas que puedan vivir. Y aún así en la actualidad se han adaptado muchas personas y aún todavía se dedican a la ganadería. Acabamos de llegar al pueblo abandonado. Un pueblo fantasma que ha quedado solamente así en ruinas. Como ustedes presencian, el lugar está así solamente desolado. Hemos visto algunas casas más abajo. No sé si están viviendo aún todavía las personas. Pero lo que sí hemos visto ahorita este pueblo antiguo es que está todo así destejado. O sea, no tiene techo, no hay elichu. Y lo que sí les quiero mostrar es que hemos encontrado plantas nativas. Son plantas, esto es el excursionero, si no me equivoco. Son plantas medicinales para el tos. Y esto es conocido como cactus, no son el guajuro. La caminata sí está un poquito cansado. Pero logramos llegar al pueblo fantasma. Un pueblo que en la actualidad, desde aquí de donde estoy, está en ruinas. Mira, aquí presenciamos una casa en ruinas. Que está solamente así construido en piedra. Vamos a seguir explorando. Un dato que me estoy dando cuenta. Este pueblo, al parecer, tenía agua. Un puqueal. Se dan cuenta, mira, para acá arriba no hay nada. Todo está libre. Pero aquí al costado está saliendo un puqueal. Agua. Vemos ahí las plantas, el musgo. Y al parecer esto servía para el consumo de todo el pueblo. Y es uno de los únicos pueblos del Perú donde aquí nunca ha llegado la conquista de los españoles. Y hoy en la actualidad, vemos toda esta maravilla. Estas construcciones incaicas. Construcciones que vienen desde nuestros antepasados. Si nosotros presenciamos, mira, ahí nuestro querido amigo nos estaba siguiendo desde hace ratos. Nos está acompañando ahí el perrito. Pero para enseñarles, estos son cuartos, habitaciones. Antiguamente, las personas hacían sus construcciones, sus casas a base de piedra. Y mira, aquí tenemos una de ellas. Y tenemos muchos. Aquí al parecer hay más de 30 casas. Pero para enseñarles la parte interna, cómo vivían. Mira, este es un cuarto donde vivía una familia completa. Y hoy en la actualidad vemos ahí unas piedras donde eran las camas. Aquí ponían los pellejos o las frazadas que hoy en día conocemos también, la lana. Ponían encima, tal vez encima de dicho. Y ahí dormían y descansaban las personas. Y todas las construcciones, mira, cómo están intactos. Y por aquí en esta plaza, mira, encontramos, al parecer esto es como un salón ceremonial. O la parte comunal, la verdad no sé. Pero vemos las escaleras. Esto es la parte administrativa, la parte más importante de este pueblo. Si nosotros vemos, mira, todo el lugar tiene un espacio bastante amplio. Vemos aquí unas chulpas o colcas donde guardaban sus alimentos. Donde escondían comirse los productos más necesarios como la carne o el charqui que aquí habitaban. Y algo que he visto, mira. Monedas. Al parecer las personas que vienen aquí a este lugar, Dejan monedas, vemos monedas de 50 céntimos, 20 céntimos, 10 céntimos. Muy interesante. Es un respeto a la madre tierra. Es un respeto a los descendientes antiguos que vivían aquí, nuestros incas. Y esto es lo que nos llama la atención. Es para, al parecer, como un centro ceremonial o una iglesia. No vemos ninguna cruz, nada, pero es un centro ceremonial. Y aquí vemos al frente como un altar. Si ustedes notan, tiene unas gradas, unas escaleras. Y al frente es como que iría algunas imágenes o algo muy representativo que tenía este pueblo antiguo. Pero, ¿cómo está? Mira, estas construcciones. Piedras bastantes grandes, pero bien tallados. Y lo que más me sorprende de este lugar, es que aquí, este pueblo se mantiene muy intacto. Con historias, con mucho por comentarles y contarles. Ahorita vamos a preguntarle a un amigo Jose, que él sabe más de historia. Y ya les he enseñado de esta chulpa o colca. Mira, aquí son cuartos, habitaciones, tienen pequeñas ventanas. Vamos a tratar de enseñarles un poco más, a ver qué encontramos. Y otro. Las puertas son bastantes pequeñas. No sé si han vivido aquí personas pequeñas. Tal vez nuestros incas. Según hay relatos que cuentan que los incas han sido grandes, los gentiles, los dicen pequeños. Pero, para darnos cuenta, mira, este es el tamaño de la puerta. Bastante pequeño. Debe tener de un metro y diez o un metro y veinte. Pero aquí adentro, mira. Estas son las habitaciones, cuartos. Ahí tenemos pequeñas ventanas. La forma de cómo podían ventilar o tener luz. Porque todo esto era techado con hicho. La paja que crece aquí a más de tres mil, cuatro mil metros sobre el nivel del mar. El hicho es lo tradicional. Porque de donde hemos venido nosotros, de la parte de altura, hemos visto, hay casas, parajes, estancias, donde viven las personas. Sus casas hechos así, lo mismo que esto, a base de piedra, pero techado con hicho. Y mira, todas estas construcciones. Construcciones que datan más de 500 años de antigüedad. Y que esto no va a desaparecer mientras no se destruye. Y todo esto, mira. Estas son las calles principales. Donde nosotros estamos son calles principales. Vemos ahí una pequeña zanja o canal. Que se supone que debe ser donde el agua iba para estas calles principales. O sería la parte como canaleta. La verdad, no sé mucho el detalle. Y todos estos cuartos, mira. Acá vemos un cuarto muy intacto. Y esto debe ser la cocina. Y mira, los arcos que ponían, las formas, para que sostengan las demás piedras, ponían este tamaño de roca. La roca más grande. Y de esta manera sostenía todo el peso. Esto debe ser como la cocina, pero pequeño, mira. Una cocina de un tamaño de 2 metros por 1 metro y medio. Pero sí tiene una altura bastante alta. Más de 3 metros a 4 metros debe tener las paredes. Y ahí está lo que les mencioné. Las rocas. Muy importante. Como les comento, nuestros incas vivían de esta manera. Si pura roca aprovecharan el recurso. Era la forma de las construcciones. Igualmente aquí, mira las paredes. Tiene una altitud de más de 5 metros tal vez. Y esto era techado con icho. Al parecer aquí ha vivido una de las personas muy importantes. Porque se ve un espacio muy bonito. Tiene sus patios. Mira, si salimos aquí, si los sigo enseñando, mira. Sigue teniendo ahí pequeños cuartos. Ahí también vemos otros cuartos, otros cuartos. Toda esta parte de atrás también seguimos viendo cuartos. Y hay partes de las paredes que han sido derrumbadas. Se han caído. Porque todo este lugar está en una montaña así escondido. Seguimos viendo sus ventanas, otras ventañas, pequeñas ventanas. Ellos vivían de esta manera. Mira, aquí. Es como una pequeña repisa. Donde podían guardar sus cosas. Tenían muy bien separadas hasta aquí, mira. Tenían una piedra de la forma para que puedan colgar algo. Los sirvían como un stand. Acá igualmente, mira, las piedras están sobresalidos. Muy interesante. Y otro, esto son camas. Pero tienen un pequeño agujero. Donde tal vez criaban los animales como el cuino. Que por aquí en el Perú normalmente había. Y ahora nosotros hemos podido observar muchas vizcachas. Con lo que ya estábamos bajando se han empezado a escapar. Pero las piedras nos llaman la atención. Una de las piedras que están sobresalidas algunas. O tal vez servían así como repisa, como les comento. Para que guardan sus cosas o cuelgan. Este lugar, de verdad, tiene historias. Y amigo José. ¿Tú qué crees o qué piensas de este pueblo? Prácticamente la construcción que estoy observando en este recorrido de exploración. Me doy a detalle, mira, algo curioso. Los umbrales de la casa son de piedra. Y es así. Tremendas piedras. ¿Cómo habrían traído a este lugar? ¿O cómo lo han tallado? ¿No? Para sacar de ese igual. Parece una madera está en el umbral. Impresionante. Y en su mayoría las casas de este lugar son 42 casas que están habitadas en esta trayectoria. Acabo de contarlos ahorita y son 42 casas. 42 casas. Y lo que nos sorprende es que, y según lo que vamos descubriendo en la historia, este lugar no ha sido conquistado por los españoles. Claro, prácticamente no ha sido conquistado porque también es en medio de una montaña está esta casa, ¿no? Pero el dato muy curioso. Ahí, no sé a qué adoraban ahí, arriba, en el cerro. Claro. Porque es como una capilla, algo así. Y eso también se basa a estas construcciones de este pueblo de Cachimayo, ¿no? Y la palabra Cachimayo también se basa al español, es río de sal. O sea, ¿cómo se ve? O sea, Cachi es... Cachi es sal y mayo es río. Prácticamente en este lugar, en el transcurso de este recorrido que estamos haciendo, supuestamente vamos a encontrar un río donde también hay sal. Por eso es el nombre, el sombronombre de Cachimayo, ¿no? Muy interesante lo que nos cuenta nuestro amigo Jose de Ora. Él es una de las personas que nos está haciendo conocer estos pueblos ya olvidados, pueblos fantasmas. Y gracias, pues, que Huancabelica de verdad nos tiene muchas historias, lugares para seguir explorando y recorriendo. Nos ha sorprendido. Y algo que les voy a enseñar. Jose, mira, hay un dato muy curioso. Esto es una plaza. La plaza principal de este lugar. Y siempre en todas las plazas, en todas las comunidades, anexos o sectores de las montañas de la sierra. Y también en la costa o la selva, ¿no? Siempre han tenido una casa comunal. Y prácticamente ese ha sido un centro comunal. La casa más grande. Porque la casa más grande es como el centro ceremonial que estamos observando, Denantes. Algo parecido es ese trayecto. Y tiene sus gradas también. Vamos a observarlo en ese lugar. Y yo lo noto por mi perspectiva que tengo. Prácticamente ha sido como un salón comunal, algo así, ¿no? O sea, donde las personas se reunían. Se reunían, algo así. Porque de ahí se puede observar también parando toda esta plaza. Como un escenario, algo así. Y mira, es una de las casas más grandes que se está viendo. Más grandes de esta trayectoria. Y aquí al costado vemos... Casas pequeñas. Pequeñas, donde han vivido familias. Mira, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez casas que están haciendo las vistas para aquí, para esta plaza. Y esta es la casa más grande, mira. Prácticamente su construcción... Casi diez metros de largo. Esta ha sido una construcción hasta ahí, ¿no? Y prácticamente todo esto ha sido techado. Y como una azotea, como un escenario, algo así, ¿no? Como un altar. Y de acá podría ser tal vez una autoridad que ha vivido acá. Ordenar o dirigir la asamblea, ¿no? Que han tenido en todas las comunidades, ¿no? Antiguamente. Y prácticamente hasta ha sido como un centro de... Comunal, la casa comunal, ¿no? Porque es grande, mira. Ah, sí. Es bastante amplio lo que estamos viendo. La altura de tres metros a cuatro metros. Y mira... El tamaño. Ya con el paso de los años y modernizándose las personas, han empezado a ponerle... Poner esto. ...maderas para reforzar y... Pero mira, esto era... El umbral. La parte que sostenía la puerta, el umbral. Muy interesante. Y esas construcciones han semejado... Creo que en estas construcciones han semejado a la cultura de los incas. Porque en la cultura de los incas, en Machu Picchu, en Cusco, podemos observar en su mayoría, había construcciones así de piedras, ¿no? Pero con umbrales de piedra. Prácticamente como la cultura acá en Huancabelica, en estas regiones que estamos, ha sido cultura de los chancas, con los sastos, con los vilcas. No tenían esa perfección de hacerlo como los incas, tallados a máxima expresión que encontramos ciudadelas incaicas en Cusco, ¿no? Pero ellos tenían esa construcción de hacerlos como mortero de piedra. Este ha sido mortero de piedra, pura piedra, ¿no? No han sido ni arcilla, nada. Pura piedra. Y semeja a esas culturas antiguas que habitaron en estas montañas. Los incas secuestraban a los mejores constructores que tenían los chancas. Los incas, a los mejores talladores o cerámicas, los incas se lo llevaban. Se lo llevaban, se lo secuestraban y se lo tenían ahí para que hagan los mejores acabados. Datos muy curiosos e importantes que vamos explorando este antiguo pueblo. Un pueblo que en los años 80 y 90 dejaron de despoblar todo este lugar por el conflicto social que tuvo aquí en Perú. Y aquí se encuentra una de las tiendas más antiguas que existe aquí en este lugar. y ahí vemos la casa. Cuando ya las personas llegaron a empezar a modernizarse y llegaron a tener una de las bodegas. Esto es la casa donde se almacenaba los productos principales como bebidas, menestras, aceite, sal y esto fue las construcciones. Y solo saber que si no hubiera habido el conflicto social en los años 80 y 90, aquí en Perú. Aquí las personas seguirían viviendo. Me imagino que sí. Es una de las preguntas que me hice hace un momento. Y yo digo que sí. Porque en esos tiempos pasaban cosas muy tristes y peores en Perú. fue uno de los años muy feos y de aquí las personas dejaron ya salir a migrar para otros lugares como Pahuancay o Huancablica mismo la ciudad y dejaron este hermoso pueblo. Un pueblo que si hubiera seguido existiendo hubieran mantenido tal vez estas costumbres, esta manera de vivir así en casas de piedra. de verdad muy interesante, muy interesante. De verdad recorrer las alturas de Huancablica tiene muchas historias, muchos lugares más para seguir explorando porque la vivencia aquí es muy distinto a otras regiones que he llegado y de verdad que cada día este lugar me tiene lleno de mágicas historias. En un momento voy a ingresar ahorita a la tienda donde les voy a enseñar cosas muy interesantes, cosas que de verdad ya no las vas a ver en otros lugares. Amigos, nuestro amigo José tiene un dato muy importante que comentarnos. Todo este pueblo por qué está así abandonado es que hubo un tiempo en los años 80, 90 donde las personas abandonaron por una circunstancia. Vamos a escuchar mucho mejor a nuestro amigo José. Amigo José, cuéntanos qué es lo que habrá pasado aquí. En este lugar en los años 80, 90 había un suceso social y por eso los pobladores decidieron abandonar esto y emigrar a diferentes lugares como Huancayo, Huancabalica, Ica, todo este lugar y por eso este lugar encontramos desolado, sin techos, ya los muros ya a punto de desprenderse como se puede observar. Y un dato muy curioso, en este lugar tenemos una tienda. ¿Podría ser una tienda este lugar? Ah, mira, nos comenta que esta casa que aún todavía se ve en perfecto estaba ahí tejado y que adentro es una tienda. Entonces, esto ha estado funcionando hasta los años tal vez 80 y 90 porque mire la ciudad cómo está. Yo creo que al parecer y como les vuelto a comentar, aquí han vivido los últimos descendientes incas porque las construcciones son de piedra y a ver, vamos a ingresar para enseñarlos. Les voy a enseñar unas cosas que nunca van a poder llegar a observar. Mira, esto es botellas antiguas. Todos, mira, son botellas antiguas de qué año, mira. son botellas muy antiguas y en la actualidad aún todavía este es un vino elaborado de alta calidad. No tiene el año de qué fecha es, pero mira, este es un vino. Acá tenemos otras botellas, damajuanas. Antiguamente los aceites lo llenaban en vidrios y ahora en la actualidad todo viene de plástico. Mira, acá tenemos un aceite llamado cocinero. Aquí también tenemos otro aceite, mira, cocinero. Dice aceite 100% vegetal, extra fino. Acá tenemos una marca de aceite y otro. Dice clarivo, aceite winterizado, super fino y todo esto son botellas antiguas de las marcas de gaseosa Coca-Cola. Mira, tenemos de pepticola, de bidú, tenemos de Canadadri, son botellas muy antiguas. Acá tenemos otro tipo de botellas, mira, es una botella bastante peculiar y único y hay muchas cosas interesantes que uno se descubre y todo esto son potes, botellas pequeñas donde contenían medicinas. Acá tenemos de la marca Gastrin Roach. Hay muchas marcas desconocidas, botellas de las aguas oxigenadas antiguamente. Esto es el lugar donde aún todavía en este pueblo antiguo de piedra se presencia estas historias que han dejado las personas en un momento que fueron desapareciendo. Y ahorita todo lo que estamos presenciando es un pequeño stand donde las personas o la comunidad pues han tratado de juntar todas estas botellas para que hagan referencia porque este lugar es un pueblo muy antiguo, un pueblo hecho de piedra que en la actualidad todavía se ve hasta ahora para visitar y conocer y todo esto son recuerdos de que antiguamente aquí vivían familias completas, nosotros donde estamos ahorita ha sido una tienda o una bodega porque aquí llegamos a presenciar mira unos papeles antiguos Big Shot una fija llegó el verano estamos hablando de que año vamos a buscar el año acá está Lima domingo 16 de febrero del año 1969 este pueblo ha estado todavía hasta el año 1969 en actividad de ahí para adelante el pueblo empezó ya a desaparecer mira ahí tenemos más revistas periódicos antiguos acá tenemos el comercio mira antiguamente el periódico era de esta manera de este tamaño nos hemos quedado sorprendidos al encontrar esta bodega una de las casas que aún todavía en la actualidad está 100% intacto donde se ve esto parte de la historia donde las personas o familias completas llegaron a existir y vivir aquí como nos cuenta este amigo José aquí las personas dejaron de salir de este lugar para o migrar a otros lugares por los años 80-90 donde hubo un problema social no puedo hablar el nombre pero ustedes me entienden un problema social que hubo pues aquí en Perú y afectó así a los muchos pueblos de aquí donde vivían en los Andes a más de 3.000 4.000 metros afectó bastante y muchas personas llegaron a migrar a distintas ciudades esto es una de las consecuencias que solamente queda aquí en historias y solamente vamos a preservar parte de esta trágica vida de un pueblo que abandonar un pueblo fantasma vamos a subir al segundo piso mira sus escaleras aún todavía sus escaleras están intactos este es el segundo piso ya se están desprendiéndose la pared aún todavía está con la madera de bueno el techo de madera ahora nos toca seguir recorriendo un poco más de este hermoso pueblo esperemos encontrar por ahí alguna persona quien más nos pueda contar una historia de este lugar muy interesante de verdad bueno a salir así que amigos un lugar lleno de historia la historia comienza de esa manera historia del pueblo antiguo de Cachimayo con los primeros habitantes inicia la población antes de la conquista existía viviendas en el pueblo antiguo de Cachimayo el cual se gesta en el incanato este pueblo que nosotros estamos viendo inicia desde el incanato muy antiguo antes de la conquista de los españoles y en el año 1590 ya había casi el 30% de los pobladores y viviendas y en el año 1650 la población crece un 60% y en el año 1710 la población llega al 100% todo lo que nosotros estamos viendo ahorita todo eso en el año 1710 vive una comunidad que estaba sentada en un paraje oculto con la finalidad de mantener su seguridad en los años de 1700 inicia sus tradiciones incitados por las conquistadores y son el nacimiento del niño Jesús que se celebra el 25 de diciembre se realizan las danzas de tijera se inicia la fiesta del año nuevo de cada año que se celebra pues en enero y así varios y mira aquí en el año 1900 ya organizadores y locales correspondientes aquí este pueblo de Cachimayo inicia a tener su iglesia que vemos esto aquí atrás eso es su iglesia empezamos a ver casa comunal que tenemos ahí atrás empezamos a ver lo que es la gobernación debe ser la plaza céntrica que vemos aquí las casas más grandes porque hay casas bastantes grandes y todo de piedra de ahí vemos lo que es la carcelita o sea me imagino que es la cárcel después tiene la tienda de productos donde acabamos de presenciar ahí atrás bien organizado donde vendían pues las necesidades del maíz papa, sal, gaseosa, trigo, yuco, atún, fideos, licores, cebada ya lo que ya en Perú empezó ya a venderse a comercializar en todos los lugares y en los años 1988 y 1990 este pueblo deja de despoblarse por el conflicto social desde ese entonces el pueblo de Cachimayo queda sin población bueno amigos esto fue una exploración única que hemos hecho aquí en las alturas de Huancablica más de 4 mil metros sobre el nivel del mar nos hemos casi nos hemos quedado fascinados con esta historia tan única que solamente se va a encontrar único en Perú por las vivencias que se mantenían hasta los años 1900 toda esta hermosa ciudadela un pueblo muy organizado así que no se olviden de suscribirse en todas las redes sociales como José Medrano a nuestro amigo José como Atrépate en todas las redes sociales igualmente amigo José gracias de verdad que nos haya enseñado este hermoso lugar un lugar escondido entre las vallas de aquí de los Andes de Albrúa así que hasta otro próximo video chao chao un lugar escondido Gracias.